Esta canción para el Nano Ramírez, que hace tiempo fue compuesta de mucho cariño, sobre todo hoy en el día de su cumpleaños. Este verso amanece en honor a la amistad, lleva en su vestidura el sentido del cantar, tus figuras se traslucen en su alma. Nos mostraste tantos rumbos, mil consejos de un bregar, la palabra siempre sabia, tu firmeza en el actual, pero siempre convencido sin pie atrás. Los recuerdos ya te asoman, trayendo su manantial, tanta vida recorrida entregaste en tu hablar, de tantos sueños que labraste, empujando un ideal. Viejo Nano, yo te invito, con un vino a cantar. Desde joven tú sentiste, la inquietud por el luchar, con pasión de militante, caminaste sin parar, por la senda clara y amplia del pensar. Recavar fue la estrella, quien dio luz a tu mirar, defendiste tantas veces, lo justo en cualquier lugar, aunque alguno molestara tu opinar. Los recuerdos ya te asoman, trayendo su manantial, tanta vida recorrida entregaste en tu hablar, tantos sueños que labraste, empujando un ideal. Viejo Nano, yo te invito, con un vino a cantar. Gracias. 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 Gracias.